Ser un inventor es primero soñar, eso es lo principal. Y después de soñar, tratar de llevarlo a la práctica, producirlo, montarlo. Imagínate que llega un contenedor a un puerto y cuando llega al puerto, de 500 contenedores que llegan, abren 20, 30 contenedores. Ahora con este desarrollo puedes escanear el contenedor sin necesidad de abrirlo y poder saber si, por ejemplo, esto es todo electrónico lo que viene dentro del contenedor, viene un material orgánico, una persona, fruta, carne. Entonces puedes conocer, de acuerdo a las vibraciones, qué es lo que hay dentro del contenedor sin necesidad de abrirlo. La idea la llevamos a cabo hace unos dos años y medio en la Universidad de Anne y ahí lo que hicimos fue empezar a desarrollar un prototipo funcional. Entonces cogimos una caja, le pusimos otra adentro, la pusimos resortada, que fuera como una campana, metemos ahí elementos, probamos con un sistema de vibraciones, descargamos esa señal y empezamos a mirar la diferencia entre concreto, madera, agua, vino, aceite y nos dimos cuenta que la diferencia era alta. Entonces que podíamos llegar a distinguir realmente qué había dentro de un patente. Es importante que la gente se anime a patentar sus invenciones porque primero tiene una ayuda grande de un ente como Conciencias, por ejemplo. Vale la pena creer en las ideas que uno tiene porque son sus ideas y las ideas de todas las personas en el mundo son distintas. Entonces, si sus ideas son interesantes de algo nuevo que usted puede producir, métale la ficha, trabaje duro, vuelva a lo práctico, consiga que sea un prototipo funcional e inmediatamente seguro va a empezar a tener resultados. Pero lo primero es soñar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!